Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. Los abogados de Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras, trabajan para que se le pueda otorgar una visa humanitaria luego que el gobierno de los Estados Unidos le suspendiera su permiso para poder entrar a ese país. Por lo tanto, Ana no podrá salir de Honduras. De acuerdo a unas declaraciones brindadas por Ana García, manifestó lo siguiente. Ya ha habido ciertas repercusiones para nuestras familias y en caso particular para nosotros, en la suspensión de nuestras visas y en mi caso, la no renovación de la misma. Debido a esto, la ex primera dama no podrá presenciar el juicio de su esposo, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Pero dio a conocer que los abogados que trabajan para atender el caso de Hough comenzaron con los trámites correspondientes para que ella pueda obtener una visa humanitaria. Ahora, también la abogada Ana García confirma que varios miembros de su familia pues ya no tendrán visa y en el caso de ella no podrá renovarla porque así le han informado. Ciertas repercusiones para nuestra familia y en el caso particular para nosotros con la suspensión de la visa y en el caso mío, la no renovación de la visa. De su parte, el abogado del expresidente Hernández planea solicitar una visa humanitaria. Pues como siempre decirle cuánto lo amamos como familia, que lo extrañamos por supuesto en casa y que estamos esperando por que él regrese. La ex primera dama declinó contestar si teme que declare en su contra Tony, el hermano del expresidente, quien cumple una condena de cadena perpetua. La ex primera dama Ana García de Hernández ha dado a conocer que se queda sin visa porque no le han renovado la visa. Por lo tanto, los abogados han iniciado un proceso para obtener una visa humanitaria y que sea a través de una visa humanitaria que pueda viajar para estar presente en el proceso del juicio contra su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes que se le sumarán al juicio de septiembre, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pinela, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que según expertos consultados debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína a una operación que según Mike Vigil, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años dos mil cuatro y dos mil dieciséis aproximadamente. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad está en buena condición física posee una excelente condición física se viste bien y tiene una gran sonrisa. Ciertas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país. Autoridades partiendo del fiscal general el señor Merrick Garland presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años en la cual ellos de acuerdo a su investigación tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras. ¿Verdad? Y pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández pudieron encontrar una colaboración para hacer de este pues un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga hablando de 500 toneladas ¿Verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito Damian William y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.